Smike and Beat De Ben Sidris Nadie más Mira como explotan los sentimientos ahora Vocablos del arte Ya Primero piensa Yo me cuento Pensando en el amor Porque se Ya Si, si Vocablos del arte Es de sentir Smike and Beat Este sentir Yo lo tengo Que lo que ves Brillo en los ojos Diciendo recorre el país Miles de palabras talladas Con el sentir y el mismo Socialismo De atatadas Como un chismo La preocupación A caer Hace mismo Parcial realismo Implantado en nuevos sentimientos Nunca visto como crezó Esta mirada dilatada Sonrisa bien Sonriente Manana encantada Pero de pie firme siempre La luz del demensitriz El bello paisaje sobre la metrópolis O la estabilidad de un árbol Y su raíz Salí del list Dado Valformado Si no te di las gracias Ahora te las doy con ansias De lo lindo Demostrado Hablado y mostrado La luz en la vida Del estado Reflejado Desejado Al que solo primero piensa en sexo Y luego actúa menso Llorando porque no recibe un beso esquineado Y nueve de septiembre Es un día de mucha alegría Muchos pueden cumplir alguna de sus fantasías En este día Quiero llevarte a un viaje sin salida Que caminemos esta noche En la avenida Sin salida Esta noche quiero invitarte a hacer locuras Borrarte todas esas amarguras Tratarte con dulzura Gózate la noche Que en la vida solo hay una Y este día no se repetirá En mi mente quedará plasmada Tu sonrisa de felicidad Que me motiva a la hora de improvisar En este día Quiero que fluya esta sinfonía Que deleite tu oído Vocablos del arte Representando un nuevo sonido Este sentir yo lo tengo Yo lo tengo Sabía que este momento vendría Llegarían a mi mente las crucilerías Y si tú me mirabas a los ojos Comenzaría a hablar tonterías Saldría de mi frente O gotas frías Yo te miro Te observo y yo pienso En todos esos momentos Saludos contigo Que afectan a mis sentimientos Y me hacen preguntas sin sentido Y yo Actuando de diferente manera Mientras Mike Abbey Comienza a viajar por mis venas Porque sabe que es necesario Escribirte unas letras Pensando en el amor Porque es el único Que podrá poner patas arriba A este mundo Cuando estás conmigo Suba al cielo Y lo toco Se elimina la tristeza Yo estoy muy tan loco Lala Eres más que mi vida Mi mayor felicidad Eres más que amor y amistad ¿Qué más pide Mike? Que relajarte y vivir de la mano con su dama Este sentir yo lo tengo Yo lo tengo, lo tengo, lo tengo Solo falta más de tiempo Solo aguante un poco más de tiempo Y el mentir no mantengo Y el mentir no mantengo en el mentir No, 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 no es así Y esta regla la enciendo La enciendo Pésate en el amor Porque es el único Que podrá poner patas arriba A este mundo Cuando estás conmigo Suba al cielo Y lo toco Se elimina la tristeza De este pueta loco Solo falta más de tiempo Solo falta un poco más de tiempo Cuando estás conmigo Suba al cielo Y lo toco Se elimina la tristeza De este pueta loco De este pueta loco Como más Desde Mike Gambini Bolívar Ya sabes Lo prometió en deuda